Don Freddy, mire, oiga lo siguiente. Usted prometió lo de la fuerza del pueblo. Sí, déjeme leerle para que el gobierno se dé cuenta que está cometiendo un error. ¿Cuál es el error que está cometiendo? Que está unificando a la oposición, la está radicalizando en contra de ellos. Mira este comunicado que presenta la fuerza del pueblo. Dice lo siguiente. Se deben evitar los excesos policiales y respetar la integridad de los locales de los partidos políticos. Porque los que fueron allá estaban bandeados. Bueno, entonces, la independencia de las acciones judiciales, el gobierno debe garantizar el derecho constitucional a la protesta. La acción policial contra la protesta pacífica del PLD es injustificada. Eso fue un comunicado de la fuerza del pueblo. Pero, ¿qué pasa? Usted sabe que la semana pasada, en hoy mismo, Francisco Álvarez García dijo, estas acciones del gobierno se deben a que el PRM, especialmente, la imagen del presidente, está en caída libre. Y ha bajado ocho puntos de manera súbita en los últimos días. Ayer, la fuerza del pueblo tuvo una actividad en la que, supuestamente, se están juramentando miembros del PRD, miembros del PRM, miembros del PLD, de acuerdo a la fuerza del pueblo. Pero lo importante es lo que dice Leónel Fernández, que guarda concordancia con lo que acaba de decir Francisco Álvarez García. Lo primero es que él dice que la cigalo esa que dice que el presidente está altísimo, eso es mentira, que no pasa de un 40%. Y que ahora mismo el PRM está en una situación muy difícil desde el punto de vista político, porque tiene a la gente pasando hambre. Vamos a ver esas declaraciones. Nosotros podemos garantizar que efectivamente el precio del pollo no esté tan alto como está habiendo. Podemos garantizar que el precio del arroz sea asequible al pueblo dominicano. Que el precio de la carne, que el precio de la leche, que lo más esencial sea accesible al pueblo pobre de la República Dominicana. Este gobierno, en ese aspecto, ha sido un fracaso. No ha sabido cómo enfrentar el factor más elemental de la supervivencia de nuestro pueblo, que es el derecho a la alimentación. Nosotros queremos un pollo barato. Nosotros queremos leche barata, arroz barato. Y como el actual gobierno ha demostrado ser un fracaso en garantizar lo más elemental, podemos decir, frente al alza del precio del pollo, que para afuera que va. Por el precio de la carne, que para afuera que va. Por el precio del arroz. En favor de nuestra democracia, la defensa de la constitución y la promoción de la paz, el progreso... Bueno, ¿ahí está, don Freddy? Bueno, yo pienso... Arrega la oposición. Pienso que usted tiene razón en lo que plantea de que las acciones del gobierno en este momento unifican la oposición y eso es peligroso en el ámbito electoral. De todas maneras, todavía es temprano del año preelectoral y eso puede recomponerlo un gobierno que sea ágil, inteligente y que tome buenas decisiones, que en este momento no lo están haciendo. Ojalá que el presidente Luis Abinader se dé cuenta de que algo no están haciendo bien y de que el pueblo y los partidos están en consonancia con que la cosa no va bien. No, la cosa no va bien porque definitivamente el costo de la vida, la encuesta de media lo dice, ratifica la tercera entrega, lo que habían arrojado, los datos que habían arrojado tanto la primera como la segunda. El tema del costo de la vida, la inflación, que es el mismo costo de la vida. El tema de la delincuencia, la preocupación por la policía, la decepción que tiene por la educación, por la energía eléctrica, etc. Por el desempleo. Usted sabe lo que es una gente pobre que esté desempleada y que además de que está desempleada, los precios todavía aumentan. Así es. Es duro. Sí. Es duro. Mire, Mundo, paralelamente con la actividad del Partido de la Liberación Dominicana ayer en su local, se estuvo desarrollando el pedido de medida de cohesión que hace la Procuraduría General de la República contra un grupo de personas encartadas sobre el caso llamado Operación Calamar, que incluye tres importantes ministros del anterior gobierno, que son José Ramón Peralta, que son Donald Guerrero y el excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Hay otros funcionarios del gobierno, pero de menor categoría, que están encartados ahí. En total son unas 20 personas. Efectivamente, hubo dos zonas de protesta en el Palacio de Justicia, una del Partido de la Liberación Dominicana y otra de la sociedad civil. No esa sociedad civil que está ocupando algunos cargos en el gobierno, sino un grupo de la sociedad que yo no identifico bien porque no conocía a mucha gente de la que estaban allí, pero estaban presentes reclamando justicia para los ladrones de los dineros del pueblo, decía uno de los carteles. La jueza Kenia Romero, frente al pedido de varios abogados de los encartados, de que no hubieran podido estudiar plenamente el expediente, porque era muy largo, una 4.000 páginas, pidieron más tiempo a los fines de estudiarlo y poder presentar una defensa lógica de su cliente que están encartados allí. En ese tenor, la jueza también, que había recibido de parte de varios movimientos y sindicatos choferiles, una solicitud para que fuera encartado en el mismo expediente el exministro Gustavo Montalvo, acusado de varios alegados de extracción de recursos del Estado en beneficio suyo y de otras personas. Acogió la querella, en ese sentido, la sumó al expediente y aprovechó para posponer el conocimiento de la medida de cohesión para el próximo miércoles, miércoles 29 de este mismo mes de marzo. Y ustedes saben lo que se despierta a partir de que estos casos que están siendo judicializados tienen un gran componente político. Y comienzan los rumores que le está haciendo daño al propio gobierno, que le está beneficiando a la oposición. En fin, lo que decía Mundo con el accionar del gobierno en torno al momento político. Mire, don Freddy, porque fíjense lo que pasa. Mauricio Bengocheo fue lo que usted me dijo que es yo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cuál es la información que ha salido? Bueno, que este expediente hace como un año y pico que estaba elaborado ya. Pero que Mauricio Bengocheo, el genio ahora, el genio político del gobierno, le dijo al presidente, no, no, no lance eso ahora. Espere que haya un momento adecuado. Bueno, lo primero es, lo primero es, que si Bengocheo le dijo al presidente, no lo lance en este momento, espere el momento adecuado, ahora, la época de campaña. Un momento en que el gobierno no le esté yendo bien y necesita, necesite algo para buscar algún tipo de respiro electoral, para distraer la atención. Entonces, vamos a depositarlo ahora. Lo primero es, que si es cierto que eso pasó así, no existe ninguna independencia. Ninguna independencia del Ministerio Público. Porque entonces se le dio una orden al Ministerio Público para que no lo depositara y lo pusiese a disposición de la justicia. En un momento X, sino cuando no convenga. Por otro lado, hay que recordar que el propio Bengochea cometió el error, quizás por hacerse gracioso, de colgar un tuit que decía, los intocables, no recuerdo el término, por el caso es que hacía alusión a los supuestos intocables del pasado gobierno del PELD, y que ahora van a ser tocados. Una muestra, en consecuencia, de que ya él tenía la información. Y si la tenía él, un extranjero, la tenía en consecuencia todo el PRM y el presidente de la República. Entonces, necesariamente uno tiene que inferir que hay un manejo electoral con el expediente. Tal y como dijo, ayer, Danilo Medina se está judicializando la política. Pero además, pero además, con lo que pasó en el día de ayer, estamos hablando de un partido que se está tornando intolerante. Está irrespetando los derechos fundamentales, que está irrespetando la constitución y la ley que establece que toda persona tiene derecho a la manifestación, a la protesta pacífica. Porque en el día de ayer, reitero, no es que le entraron a bombazo a los PELDistas, cuando fueron quizá a Fuñiz, quizá a la bomba lacrimógena para dispersarlos, cuando fueron a la parte frontal, a la cercanía de la fiscalía del distrito. No, 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 no. Es que cercaron al PELD y le entraron a bombazo y lanzaron tres bombas para el local del PELD. Entonces, esas son actitudes, no son actitudes democráticas. Parece que es verdad que vamos a hacer una derriba autoritaria, como dijo ayer, Danilo Medina. Es que yo lo que creo es, lo que creo es, cometió un error el gobierno, un error gravísimo, solamente de poner para mí. El solo hecho de poner ahora, en marzo, el pediento, cuando pudo haberlo hecho un año atrás, ponerlo ahora. Pero recuérdese que no es el presidente que pone eso. Bueno, yo creo que sí. Bueno, lo reitero, Boicochea, porque hay cosas que no tienen que decírtelas. Sí, sí, él, porque ¿quién es Mauricio Boicochea? Un asesor de Colombia, ¿no es qué? Chileno. ¿Y cómo un chileno, un asesor del presidente, tiene conocimiento de lo que se va a hacer supuestamente de manera secreta en el Ministerio Público? Pero además, Guido, no lo estaba diciendo. Mire, Mundo, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que usted tiene razón en parte, pero el desarrollo de los eventos lo vamos a ver. Así es. Mire, quiero darle, a propósito del presidente Luis Abinader, un voto de reconocimiento, porque una vez más demuestra que es un hombre altamente laborioso. No bien había terminado ese ajetreo de la Cumbre Iberoamericana, que tomó prácticamente la semana entera, y eso terminó el sábado tarde, en la noche. Y no bien había terminado de despedir los invitados. Cuando el presidente, a media mañana del domingo, estuvo en Juandolio inaugurando la plaza de vendedores de la playa de Guayacanes, una inversión que hace el Ministerio de Turismo de unos 140 millones de pesos. Estuve por allí justamente mirando la inversión, mirando cómo se ha acondicionado y hermoseado, embellecido, lo que es el entorno de esa playa que está después de Boca Chica, la playa Caribe, luego está Guayacanes, que hasta la calle principal del pueblecito fue adoquinada por completo. Yo creo que la foto o el video de ese acto de ayer está por ahí. Ojalá lo puedan colocar. Ah, bueno, ahí está el video. Eso que ustedes ven en madera, es una de las dos plazas de vendedores que se inauguraron. Una promesa que había hecho el presidente hace un año, que estuvo por allí por Juandolio, le prometió hacerle eso a los vendedores y justamente cuando le estaba entregando unas embarcaciones a los pescadores. El presidente es muy interesado en lo que es el desarrollo de los focos turísticos que tiene el país. Y ese es un Juandolio, esa parte de Guayacanes, Juandolio, San Pedro de Macorís. Es una zona que ha ido creciendo turísticamente con grandes inversiones. Y como está tan cerca de la capital, cerquitita de San Pedro de Macorís, es una zona que los fines de semana está bastante concurrido. Es decir, que estas son inversiones necesarias. Mire, mundo, le voy a pedir permiso para pedir la pausa nuevamente. Y ya regresamos. Ok.